Hola, muy bienvenidos, buenas noches. Vamos a estar enseguida conversando con Jorge Manacri, el intendente de Vicente López. Se sacó una foto con Margarita Stolbizer en una situación casual, como puede ser en Tecnópolis, la despedida del equipo de básquet argentino y se armó tremendo revuelo justamente porque hay gran discusión en la provincia de Buenos Aires respecto de cómo van a ser las candidaturas el año que viene, pero en un momento muy difícil todavía para la provincia. Hoy hubo reunión de María Eugenia Vidal con Lilita Carrió, con los cuestionamientos de Carrió, nada menos que al jefe labonerense, Bresi, cuestionado por Carrió por supuestos vínculos con el narcotráfico. Después de la reunión de hoy han decidido sostenerla, eso es lo que dijo María Eugenia Vidal, sostener a Bresi al frente labonerense. Vamos a estar conversando de eso con Jorge Manacri. También un debate interesantísimo, muy profundo, alertas, denuncias por parte de los dirigentes opositores por el convenio que le permite a los encargados de propaganda, publicidad oficial del Poder Ejecutivo Nacional acceder a las bases del ANSES y también del PAMI. Está con nosotros el encargado de la dirección de datos personales del gobierno nacional, que es quien autorizó o que de alguna manera intervino en el proceso por el cual se autorizó esto, y también Beatriz Buzaniche de la Fundación Vía Libre, que vienen cuestionando muy duramente el poder darle acceso a estos datos personales. Después el análisis de Rosendo Fraga, el historiador, analista Rosendo Fraga para pensar con él, y José Miguel Vivanco, un importantísimo dirigente de derechos humanos, una organización muy importante en la que él conduce, Human Rights Watch, y vino hasta aquí a la Argentina a entrevistarse con Macri. ¿Qué tenía en la agenda? Está muy preocupado por Venezuela y por qué Argentina no haya cambiado su posición con relación a Venezuela. O Macri, en realidad, no la haya cambiado. Vamos allá a iniciar la conversación con el Intendente Macri. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está el conurbano de la provincia de Buenos Aires? ¿Uno lee por ahí caída de recaudación, que los números incluso de confianza en la economía están particularmente golpeados en el conurbano? A ver, yo te puedo hablar por lo que he hablado con otros intendentes y por el caso de Vicente López no ha habido una caída de recaudación. Me parece que en la medida que el ciudadano ve un Estado presente que presta servicios, sigue haciendo un gran esfuerzo por pagar las tasas. Me parece que en Vicente López por lo menos hay una ponderación de un Estado presente, la patrulla, el centro universitario, Metrobús. Cada uno va ponderando grandes cosas, a veces cosas muy cotidianas, como puede ser la luz de vereda, el bracito que estamos agregando en todos lados para que te sientas más seguro. Muchos intendentes dicen que la gente ya no puede pagar y lo primero que deja de pagar son las tasas, porque evidentemente puede esperar más a ponerse al día con las tasas que, por ejemplo, no pagan un servicio que le pueden cortar. Sí, también algunos de esos intendentes que dicen eso son los que se quejan del aumento de las tarifas y en estos últimos años han aumentado el ABL mucho más que el acumulado de ajuste de tarifas. Claro, pero el problema es cuando viene todo... Hay como un doble discurso en alguno de ellos. No es como que ellos dicen hay un aumento que es malo y mi aumento es bueno, hay un aumento insensible... ¿Eso que por Sergio Massa en Tigre? Por varios, por varios, por varios que han planteado eso. Sergio ya no es intendente, pero muchos... ¿Viste? Es como que se paran de mi aumento es sensible y el de ellos es insensible. Bueno, pero una cosa es hacerlo a lo largo del tiempo en 10 años y otra cosa es todo junto. Es cierto, pero esa distorsión de muchos años de no aumento algún día la tenés que corregir porque tampoco... Si no es inviable sostener energía y gas. Lo que digo es, no quiero entrar en una discusión en qué aumento es mejor que el otro. Me parece que en muchos de ellos, muchos intendentes, hay un doble discurso. La verdad es que siento que hay un doble discurso y que no hacen un gran esfuerzo por ayudar. No, porque uno la ve a María Eugenia Vidal, la gobernadora, al contrario, digo, muy cercana a algunos intendentes periodistas. Es que yo creo que María Eugenia hace un gran... María Eugenia sí hace un gran esfuerzo por ayudar a los intendentes. Y voy a los números para no dar vueltas en conceptos. No sé, la matanza supongo que de recursos provinciales este año va a recibir más de 500 millones de pesos entre lo que va a recibir para seguridad y para obra pública. Más de 500 millones de pesos que la provincia le va a transferir a la matanza para que pueda hacer obra o para ayudarlos en temas de seguridad. ¿Y no es lo que le corresponde? No, no. Estos son recursos nuevos. No tiene nada que ver con la coparticipación. Es el endeudamiento que tomó la provincia y ejecuta, digamos, esas obras a través de los intendentes. Y nos la dio a todos los intendentes de manera transparente en función de la coparticipación. ¿Es cierto que la quieren dividir? Hay algunos legisladores que la están analizando. Es muy difícil dividirla. Me parece que hay una percepción generalizada que la matanza tiene una escala que la transforma casi en enviable y muy inequitativa. Porque hay una porción que está muy lejos de lo que es inclusive el propio poder del municipio. Lo que pasa es que es difícil hacerlo y hacerlo de manera equitativa. En el caso de, por ejemplo, Lomas y la división con Almirante Brown... Son los dos proyectos que están en la legislatura, ¿no? Sí, pero... Dividir Lomas y la matanza. Tal cual. Pero para hablar de otras divisiones anteriores, en el caso de General Sarmiento, por ejemplo, que se dividió entre... Malvinas, Argentina. San Miguel, Malvinas y José C. Paz. Ahí quedaron municipios con realidades muy diferentes. Bueno, José C. Paz quedó como muy desamparado de esa división. Claro, y lo difícil es, en el caso de la matanza, encontrar una forma en la que la división no deje a un ganador y a un perdedor. Segundo y tercer cordón, como sin ningún tipo de actividad económica que lo sustente, digamos. Tal cual. Creo que vale la pena analizarlo en la medida que ayude a los ciudadanos que viven en ese lugar. Pero siempre hay... Siempre estuvo el sueño político, ¿no? De dividir la matanza, sobre todo, de fuerzas no peronistas, para asentarse en triunfos electorales. ¿Siempre tiene alguna cuestión de cálculo electoral, algo así? Bueno, pero como no es en este caso un proyecto impulsado por María Eugenia, no tiene algo de eso detrás. Creo que es un desafío tratar de analizar cómo hacer que los ciudadanos que viven en la matanza vivan mejor. Está bueno que haya un esfuerzo legislativo en ese análisis. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Ahora, ya están discutiendo, aunque no lo quieran admitir, candidaturas 2017, sobre todo por la importancia que tiene la provincia de Buenos Aires para el futuro político del PRO. ¿Qué va a pasar, Lilita Carrió, al final a Capital? Mira, nosotros somos gobierno. Y mi experiencia como intendente es que cuando vos sos gobierno, lo que tenés que hacer de cara a las elecciones es gobernar y dar respuesta. Si lo haces bien, el espacio que le queda a la oposición es muy acotado. Yo fui candidato a intendente en el 2011 y estaba fuera del poder. Estaba el japonés García, 24 años en el gobierno. La campaña era todo. El mensaje, la foto, digamos, qué decía. Ya en el 2013 fui gobierno y fue la elección intermedia y en el 2015 me presenté a la reelección. Y la gente ahí eligió, el vecino que ya me conocía, eligió las obras que habíamos hecho en el USEI. Bueno, pero el apellido Macri cuando uno necesitaba, sobre todo al principio, digamos. Sí, bueno, está bien, pero lo que digo es, una cosa es cuando vos estás afuera y otra cosa como gobierno. Como gobierno, si gobernás bien, no es tan central la candidatura. Entonces, ¿yo a qué me dedico? A ayudar a los intendentes nuevos, a tratar de darle una mano a María Eugenia en todo lo que pueda. Y en esa misma línea tiene que ver, de alguna manera, no la foto, pero mi vínculo con Margarita. Margarita tiene una vocación muy grande y lo dice todo el tiempo, de tratar de ayudarla a María Eugenia en el rol que ella tiene, que es una opositora responsable. Y yo me junto con ella a hablar de los problemas de la provincia y cómo la podemos ayudar a María Eugenia. No, yo creo que ustedes, con los problemas que hay en la provincia, en el país, parecen marcianos y hablan públicamente ahora de candidatura del 2017. Estamos viendo un año muy complicado. Sí, pero además, si te acordás, en el 2008 en la ciudad pasaba algo parecido, ¿no? Arrancábamos el gobierno y parecía que era todo muy difícil y después se fue imponiendo la gestión. Yo estoy seguro que, a ver, el hecho de que María Eugenia hoy esté trabajando en la capacitación docente, en las obras, en muchas escuelas, muchos kilómetros de ruta, mañana estoy... Pero a ver si lo están sosteniendo al jefe de la buena herencia a pesar de las denuncias de Lilita Carrió, ¿no? Fue una conversación interesante, me parece, la que tuvo María Eugenia por lo que pude hablar con ella muy breve. María Eugenia, si hay un funcionario que tenga una causa o que tenga sustento a alguna investigación y haya cometido un delito, no lo va a sostener en su cargo ni dos segundos. O sea, que la denuncia de Lilita no tiene sustento. No la ha encontrado todavía María Eugenia. Si hubiera sustento en la denuncia, lo hubiera removido. Lo que es paradójico es que ustedes son muy críticos de lo que heredaron como policía. Uno escucha al ministro de Seguridad, todos ustedes decir, bueno, que era una policía muy precaria y critican y critican, pero sin embargo están muy cerca a Alejandro Granados que fue el último ministro de Seguridad de Scioli. ¿Por qué muy cerca? Bueno, no están cerca. ¿Es intendente? Sí, de Ezeiza. Entonces, cuando uno gestiona y gestiona desde la provincia de Ezeiza, ¿con quién lo hace? No, pero digo, políticamente los propios radicales dicen. El otro día estaba Ricardo Alfonsín acá diciendo, y no me gusta toda la pata peronista de sumarla en Provincia de Buenos Aires a la Alianza Cambiemos. Bueno, es su opinión. No hay una movida en ese sentido. Lo que pasa es que venimos de muchos años... Tampoco de Margarita. No, pero venimos de muchos años y ahí también puedo hablar de lo de Margarita y lo de Sergio. Venimos de muchos años donde o eras de ellos o eras enemigo. O te quebraban y te metían adentro y entonces, porque no te daban recursos, te transformaban en alguien que tenías que trabajar para el kirchnerismo o eras un enemigo. Yo lo viví. Yo lo viví en Vicente López. No logré hacer una sola obra con el gobierno nacional. No había manera de acordar nada con el gobierno nacional. Y hoy, ¿qué hay? Una gobernadora que trata a todos los intendentes por igual y los intendentes que dicen, la verdad, que el diálogo existe. Eso no es una lectura lineal electoral. Si algunos dicen, existe el diálogo pero no me trae soluciones. Los de la oposición. Pero a todos ellos les recuerdo que hay 10 mil millones de pesos que la provincia se endeudó y se los está transfiriendo a los municipios. Por eso hablaba los recursos de la matanza, los que van a llegar a Lomas. Nunca antes tuvimos esos recursos. Yo como opositor y los no opositores también, los del oficialismo, Sioli no te daba un peso y teníamos que pagar nosotros la nafta de los patrulleros de la provincia de Buenos Aires. Me parece que algunos tienen poca memoria. Hablando de la oposición en Vicente López tienen una denuncia por una compra directa de camionetas a la concesionaria de su hermana, ¿puede ser? No hay compra directa de una concesionaria. La compra directa es a Treos, como compra cualquier municipio. ¿Qué es Treos? A Treos, perdón, a Toyota. Ellos dicen que le compro a Treos, que es la concesionaria. La verdad que no hay compra directa. Lo que hay es, le compramos a Toyota Argentina. La entrega a través de la concesionaria. La única concesionaria que hay que hace 20 años que está. No hay nada raro. ¿Y la compra es una compra directa? A Toyota. A Toyota, como lo hace el gobierno de la provincia, como lo hace cualquier municipio. Todos compramos, cuando compramos vehículos, directamente a las fábricas. Si a Toyota, si a cualquier fábrica. Digo, yo he comprado Renault, he comprado Volkswagen y he comprado Toyota. La verdad, las camionetas que mejor resultado me dan para la policía son las Toyota. Y se las compro a Toyota Argentina. Me las entrega a través de la concesionaria. Lo único que le he pagado de esa concesionaria son los service de garantía. ¿Por qué se lo pago de esa concesionaria? Porque es la concesionaria Toyota que está en Vicente López. Si no, tendría que levantar las camionetas, subirla a un camión, llevarla a otro municipio, gastar un montón de plata, no tiene ningún sentido, por un service que además tiene ya un precio preestablecido. El día que se vence el service, o sea, los kilómetros o el tiempo para hacer el service de garantía, lo hacemos en el taller de la municipalidad. Mientras dura la garantía, lo hacemos en la concesionaria. Punto. Es absolutamente transparente. Está bien que haya una denuncia. ¿Hubo algún procedimiento judicial? Hubo pedido información, se la dimos, nos dieron 10 días, lo respondimos a los dos días, estoy tranquilo con eso. ¿Y tema Panama Papers también? También. ¿Sí? Primero, no soy parte de los Panama Papers de esa denuncia. Lo que tengo es una empresa en Estados Unidos que tiene un departamento y que lo tengo declarado, no hay nada raro. Bueno, gracias por haber venido. ¿El candidato para el 2017? La gestión es el candidato. Después veremos quién va en la boleta. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.